Música Estuve en una terapia de grupo con mi psiquiatra y hablaron de la incapacitación y después mi familia me dijo que me harían una incapacitación y que sería bueno para mí pero no sabía qué consecuencias tendría y para qué era y solo sabía que me serviría para protegerme nada más y que fuera bueno para mí Él habló mucho con mi padre se le veía muy atareado y en cambio no habló nunca conmigo solo estaba intentando hablar siempre con mi padre pero conmigo no tuvo ni la menor conversación ni me conoció ni nada solo nos vimos físicamente pero no nos hablamos nunca Yo recuerdo haber entrado en la sala y haber hablado con un señor yo no conocía el tema de justicia ni que eran magistrados ni que eran fiscales nada no sabía quién eran los jueces entonces y el juez bueno me recuerdo que me hacía una serie de preguntas yo lo único que recuerdo es que yo contesté mire yo me veo capaz y yo soy capaz de trabajar y en cambio es un poco contradictorio porque me incapacitaron yo hice un curso en el 2013 en la Federación de Dincas de Barcelona sobre derechos para personas con discapacidad y recordé que recorrí a mi sentencia para poder entenderla y ahí me ponía que no tenía derecho a votar no tenía derecho a sufragio entonces pedí ayuda en la Federación y también en mi entidad tutelar de España y de Badalona y a partir de ahí me puse en contacto con el abogado y empezamos a trabajar para poder tramitar la recuperación al derecho a voto y en el segundo abogado pues sí que tuve la oportunidad de conocerlo el conocerme a mí, me entrevistó, hablamos el juez me preguntó si quería votar y yo le dije que sí pero bueno tuve dificultades porque hablaba muy bajito yo llevo audífonos, no oigo muy bien y le pedí que por favor hablar un poco más alto y bueno al final sí me entendió, lo comprendió era una persona sensible en el tema y en cambio bueno con la fiscal bueno yo no lo entendí de nada porque me decía una pregunta formulada y me decía algo de derecho digo perdón no lo entiendo señora me puede repetir por favor y al final bueno el juez mismo me lo aclaró y sí, sí, ningún problema todo lo contrario de lo que estaba sintiendo hasta ahora que no sentía pues me sentía anulada me sentía como apartada o me sentía que no era nadie digamos y ahora pues con el derecho a voto pues tengo la oportunidad de dar opinión expresarme decir lo que yo pienso en el día a día Yo aconsejo que hayan apoyos de acompañamiento de no sé que no sea tan frío que no sea tan no sé que hay que haber más más ambiente más como decirlo más afinidad con la persona ¿no? comprender a la persona no dejarla ahí ¿sabes? no sé hay que haber más valor humano no sé no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.